Buenos días. Buenos días señor. ¿Qué pasa hoy aquí? ¿Dónde vamos hoy? Vamos a ir de visita a la Villanueva. Primero a Tapia y luego al Trabuco. ¿Y vamos a visitar una fábrica de aceite de oliva? Sí, una almazara. A ver si nos regalan un poco de aceite. Eso, yo quiero comprar uno o regalado uno para mi novia. Buenos días, señores. Es para nosotros un verdadero placer que venimos desde Chiclana a acompañar a vosotros, a mi gente de Málaga. Un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? De Estepona, señor. Ah, yo de Marbella. La próxima vez salimos juntos. Vale, solo hay que despedirlo, por favor. Buenos días, señores. ¿De dónde venimos hoy? Sí. Hoy vi de Malaguita. ¿De Malaguita también? De Malaga también. Hoy no hemos venido a dormir a Malaga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta mañana? Todo muy bien. ¿Sin rodar desde el año pasado? Todos juntos juntos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? La primera rodada de la... Bueno, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bien. ... Bien, bien, bien. Gracias por ver el video. Bueno, pues estamos llegando a Villanueva del Tapia, a la aceitunera que vamos a visitar esta mañana y el tiempo parece que ha llovido por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los alumnos buenos que saben aparcar en fila. Aquí están. Aquí se nota que son los alumnos buenos, ¿verdad? Que saben aparcar las motos. Mira cómo están todos. Aquí aparcamos bien, ¿verdad? Aquí nosotros somos los alumnos buenos. Mira cómo están aparcados nosotros por todos lados. No, 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 no. Aquí nos han enseñado las motos todas juntas por igual. Menos los que están ahí. ¿Vosotros de dónde venís? De Chiclana. Ah, con los amigos de Chiclana. Sí. Genial. Hay unos pedo en verdad. Claro. No. 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 A continuación desde nobre en capítulo. ¿Vas a aff utvecklas de Franca? Sí, así. Sí. Entonces, disease ¿verdad? ¿Dónde tú, originellemente? De Belgique. ¿De Belgique? ¿Y tú, originellemente? De Francia. Puey basque. Puey basque-francés. Ah, c'est beau. ¿On mange bien là-bas? Oui. Pas mal. Même ici, on mange très bien. C'est mes frères invités. Alors, une question pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, le protagonista, c'est les mujeres, como a dit Juan. Alors, ça fait combien de temps que vous roulez en Goldwyn, avec votre chérie ? Oh, ça fait bien une dizaine d'années. Oui. Oui, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, nous avons eu trois Goldwyn. Ah, oui, je ne savais pas ça. Ah, oui, bien. Donc, en tout, vous avez roulé combien de temps en Goldwyn ? Oh, 15 ans, oui, 15 ans. Les trois Goldwyn en 15 ans ? Oui, les trois Goldwyn en 15 ans. Ok, ok, ok. Enhorabuena. Oui, super. Primera vuelta en Andalucía. Las ocho provincias de... ¿Cuándo fue esto ? La semana pasada tuvimos. Nosotros la semana pasada, pero... ¿Dónde ? Hasta el 27 y 28 de febrero. En las ocho provincias andaluzas. ¿Cuántos kilómetros ? 1.400... 1.300 y pico. 1.300 y pico. ¿Entonces los tres habéis hecho esto ? No, lo hemos hecho cuatro. Falta uno. Hola. Hola. Bueno, contame vuestro nombre. Mi nombre es Meli. Meli. Carlos. Carlos. Meli, mucha curiosidad tengo. Cuéntame, ¿desde cuándo vas así ? ¿Y desde cuándo vas en Goldwyn ? Bueno, pues, yo estoy así. Desde que tenía nueve meses me dio polio. Y... Y... Nada. Desde que conozco a... Desde el 2018. Desde el 2018. Desde el 2018. Pero antes, antes teníamos una pana europea. Y después también anduvo en una... Suzuki GSX-F también. ¿También en Puerto Pared ? Una 7.500. Una 7.500. Una 7.500. ¿Pero has estado en esta moto ? Sí, y ha hecho mil y pico kilómetros. Entonces... Y la Goldwyn, ¿por qué te gusta tanto ? Yo amo la libertad, amo las motos. Me encantan de toda la vida. Lo que pasa es que nunca me imaginé que al final... Ibas a estar tanto en una moto como estás. Tanto en una moto, sí. Sí. Que es... Para mí es Wonder Woman. Mi respeto, de verdad. Una pasada. Tiene... Pues ya tiene... ¿Cuánto ? Bueno... Veinte mil kilómetros tiene, hecha. Veinte mil kilómetros. Sí. Pues mi sombrero bajo, eh. A Portugal hemos ido a Porto, a Faro... ¿Has hecho Faro ? Sí. Pero no, pero Faro de libre. Con ella de libre. Este año sí va. Pero en moto. Pero en moto, sí. Siempre en moto. Pero de libre, quiero decir, hemos ido en otra época del año. Ah, ya, ya. Pero a Portugal hemos ido cuatro veces. Me gusta mucho. Sí. Pues genial. Pues muchas gracias. Y a Almería... A... A muchas concentraciones, ¿no? Sí. No, no, por libre, por libre. Por libre. Pero has asistido a muchas reuniones de Gorlin en España. No. Solamente las que organizan tu Juan Antonio esta. Bueno, 2018, ya claro. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Muy bien. No. 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 el paparazzi bueno señores vamos a traernos aceite a la casa no yo quiero un litro y yo quiero llevarme un litro de aceite después las tostas, ¿cuáles son las tostas? las molletes, las tostaitas claro pero un litro hay garrafas de 5 litros pero cabe en la GORWIN siempre, siempre tiene una GORWIN y todo que sale más barato que comprarla en la tostaita seguro y el sabor estoy llenando los vasos con diferentes aceites para que lo probéis en la casa va de menos intenso a más intenso digamos de peor aceite a mejor aceite y después estos dos aceites no los tenemos en la fábrica son aceites como de laboratorio digamos buenos días, director audiovisual para serviros ¿de dónde vienes vosotros? nosotros de Málaga Málaga también y como hoy es el día de la mujer me ha dicho Juan, es nuestro día de la mujer en el tour cuéntanos, ¿desde cuánto tiempo llevas en la GORWIN? llevaremos como... un año antes de la pandemia como acometa llevamos 3-4 años ¿te gusta? ¿es cómoda suficiente? ¿o que prefieres una Ducati? no, prefiero una Ducati y bueno, gracias a todos lo dicho esto fue un problema que yo metí con Juanma que vino todo lo que hicimos hace en octubre hicimos una concentración de coches eléctricos Juanma tiene un Tesla es vecino mío y bueno, hablamos hablé con él para que viniera no pudo venir porque estaba fue el 25 de octubre que también tuviste una concentración en otro sitio y me dice bueno, habla con Juan Antonio y preparamos aquí otro tema y aquí estáis todos la variedad de acituras que tenemos más o menos son en torno más de 270 variadas las más conocidas y que estemos más cerca a nosotros son la igual ojiblanca cornicabria ardequina aquí en Málaga tenemos la zona la zona nuestra que es la del nororma que casi toda la variedad que hay es ojiblanca tenemos la variedad la zona de la charquía la zona de la señal de Ronda y el centro un poco en el baño de Guadaloc el 40% de la superficie agraria de Málaga es para aceituna nuestros olivos herencia de tres generaciones son los verdaderos protagonistas de la calidad de aceite de estapia Dionisio Aguilera fundador de la empresa ha trabajado con entusiasmo y esfuerzo en transmitirnos la gran importancia que tiene el respeto y el cuidado de cada uno de los olivos desde antes de la floración hasta la recogida de su fruto la aceituna en Aceites Tapia contamos con la experiencia de tres generaciones de olivareros disfrutamos de unas condiciones climáticas propicias para el cultivo del olivar apostamos por la incorporación de nuevas tecnologías y sin duda lo más importante la dedicación de cada uno de los miembros de nuestro equipo que hacen que nuestros aceites sean tan apreciados y valorados desde su recogida del árbol en el punto óptimo de maduración cuidamos con mimo todo el proceso para que la aceituna llegue a nuestra almazara en perfectas condiciones trabajamos por reducir al máximo el tiempo entre la recolecta hasta la amulturación de la aceituna consiguiendo así que mantengamos el fresco aroma tan característico del fruto tras esta fase obtenemos una masa homogénea y fluida de donde extraemos el zumo de la aceituna que posteriormente será centrifugado para eliminar impurezas consiguiendo así que nuestros aceites de oliva virgen extra mantengan todas las características organolépticas y antioxidantes desde Aceites Tapia hemos apostado por incluir en nuestra almazara maquinaria con las últimas innovaciones tecnológicas lo que nos permite optimizar todo el proceso y mantener la máxima frescura y sabor en nuestros aceites de oliva virgen extra vale para quitarle un poco para que se para que darle algo de calor se quede la goma del aceite el aceite tiene que estar metido en un envase totalmente opaco no, el de hirio es el 3 el que estoy probando el 1 también el 3 que me ha hecho la pena esperar eso que queremos tener a esta alta un detalle y un recuerdo de nos felicitamos pronto pero esto lo pongo para ir al barrio no, no, no gracias muchas gracias pues lo pondremos allá fantástico muchas gracias muchas gracias 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 genial qué bonito mira qué pasada que pasada de parking así se hace un 10 un 10 para lo que aparca bien ya por fin lo que saben aparcar es difícil aparcar todas las motos juntas bien cuesta no además de verdad por la sombra tú la dejado ahí estamos otra vez la primera reunión de la primera reunión del año de los amigos de mototurismo málaga este es el año como bien dijo gabi en el anterior el año 33 de la edad de cristo y bueno hemos estado en una demostración degustación de aceite de una almazara de aquí y han venido amigos de por la chiclana de sevilla de granada bueno y de málaga de marmella cuando digo málaga pero vamos bien y ahora estamos pues 65 personas y orgulloso y muy contento de que a la llamada pues venga siempre triunfa y siempre hay un súper bueno pero no tenéis que acostumbrarnos a que todo sea bien pero la verdad que es procuramos porque lo hacemos tanto yo como cualquiera esta ocasión ha sido ha colaborado también que también es de los menos jóvenes en el grupo aquí estamos los menos jóvenes y aquí tenemos el más joven el más joven que es tu cuando te conocí en el 99 que? cuánto edad tenías en el 99 tu? hombre eso no se debe decir ah vale no vale yo te lo digo yo no fui en el 46 voy ahora camino de 76 pues mi sombrero bajo mi sombrero bajo gaby mi nombre es el mame soy la mujer de juan antonio y que es el que lleva ahora mismo el GORWIN Málaga el grupo de amigos que somos tengo ya unos poquitos de años y empecé en las motos desde que tenía 10 o 6 años wow conduciéndola yo hasta los 19 o 20 que tuve un accidente y ya no la conduce más y desde cuando vas en GORWIN? desde que año? desde el año 90 y desde que apareció, desde que se fundó el club claro hablé con Gaby en el 90 en el 90 era osea que vas en GORWIN desde el 90 si pues mi sombrero bajo también hola como te llamas? hola de Alicia y desde cuando vas en GORWIN? desde el año 90 mi sombrero bajo también hola me llamo Gracia y desde cuando vas en GORWIN? desde el año 90 y desde cuando has parado en el GORWIN? desde hace 3 días que te mejores bueno hemos comido muy bien hablo su alto que hay gente que duerme es la hora de la siesta agradeceros lógicamente la asistencia me siento orgulloso que con una llamadita pues bueno pues venga gente y amigos como es lógico esta es la primera vez ha sido un poco más especial hemos tenido una visita creo que ha sido interesante y espero que os haya gustado que os haya gustado todo eh han venido hoy bueno viegos todos lógicamente pero de Sevilla de Jaén y de Chiclana que se han tenido que pegar a unos kilómetros más y de Galicia de Galicia de Galicia de Galicia de nuestro querido GORWIN de Andalucía pues me he encontrado en el desorden que tengo un momento en el desorden que tengo pues me he encontrado precisamente un acta una comunicación porque esta comida eh es la primera del año lógicamente como he dicho y es la la del año 33 osea llevamos 33 años los amigos de Málaga de Monctutorismo Málaga pues organizando bastante asiduamente pues pues o estas reuniones ¿no? en ese papel que me he encontrado pues un poquito antes que yo estaba Gaby por favor Juanma un poquito después un poquito después se incorporó Fernando que está con el teléfono que también está ahí enrollado con el teléfono que está ahí tú y que salude que salude Juan Aranda que también Disteis el premio por la época más de cuarenta años o más de cuarenta años que somos menos jóvenes y bueno nada más vuelvo a reiterar el agradecimiento y espero que para la próxima unos más unos menos que se pueda organizar pues que nos podamos ver otra vez y espero que que vengáis los máximos amigos posibles gracias ¡Vamos! un saludo 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 un saludo